Lucrecia Black, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias, gracias a todos por la invitación y qué hermoso, estamos en el nuevo año. El nuevo año, mucha energía. Hay que concentrarse, hay que concentrarse para que tengamos un buen año. Hay que empezarlo bien. Lo que empieza bien, termina bien. Lo que empieza mal, termina mal. Bueno, vamos a hablar de Yajaira. ¿Qué nos dice el tarot para Yajaira este año? ¿Continuará con Jefferson Farfán? ¿No sé, le irá bien en su carrera? ¿Qué nos dicen las cartas en el extranjero también que decían que se internacionalizaba? ¿Cómo va la cosa? A ver, Yajaira Plasencia, bueno, laboralmente va a ser un buen año, pero va a tener problemas judiciales. Le viene un juicio fuerte con una mujer del pasado. Hay algo que sale a la luz, un escándalo grande en el transcurso de los primeros meses de este año y va a hacer que ella esté en juzgados y se sale separando de la persona con la que está de Jefferson porque para ella hay otro hombre y el problema es una infidelidad. Una mujer de cabello negro, lacio, aparece como rival de ella y se hace un escándalo total. A ver, recapitulemos. Una mujer de cabello largo, negro, va a meterse en... Va a llegar a la vida de Jefferson, se va a armar un escándalo y ellos van a terminar la relación. Así es, y se van a encontrar ambas mujeres cara a cara y el que va a quedar mal parado va a ser Jefferson porque o sea, van a comenzar a decir, él me decía esto porque me ababa más, él me decía esto porque a mí me ababa más. Y acá se va a hacer un laberinto y bueno, pero sí sale la separación. ¡Qué fuerte! Bueno, vamos a ver, vamos a ver, estamos 2020, vamos a ver qué pasa entonces. Sí, Lucrecia, y con respecto a Cotto, él desapareció un tiempo después de todo esto, como que se borró, se lo tragó la tierra, pero ahora ha reaparecido, está haciendo shows con Fabio Agostini. ¿Cómo le ves el futuro profesional? Bueno, déjame decirte que lo he seguido en una mesa nocturna a Cotto y él está con ganas de hacer algo diferente, ¿no?, profesionalmente con el socio, con la persona que está. Pero pasa algo en él, en su estado emocional, que hace que malogre, que se desvíe de la lealtad con la sociedad y va a haber un problema entre ellos y se van a separar dentro de unos seis meses más o menos. Pero como el destino es cambiante, podría haber una modificación, si es que él se endereza de una manera importante y que sea leal en el trabajo y en el negocio. Las sociedades son, de verdad, muchísimo cuidado con las sociedades, ¿sabes? En algún momento la he tenido y es complicado, porque es hacer no lo que tú quieres nada más en el negocio, sino también lo que quiere tu socio o tu soja. Que muchísimo cuidado estos dos chicos, que no terminen mal. Bueno, vamos a cambiar de tema y en lo profesional tendrá un buen año Michelle. Ah, Michelle, ¿qué estoy diciendo? Milet, este año... Bueno, este 2020 para Milet Figueroa le augura muchas cosas positivas, sobre todo en la parte laboral. Pero hay una situación. Ella va a triunfar este año, ella va a estar muy... va a ser un año de luz, va a ser ella un sol, pero ella tiene que guardar en secreto todos sus proyectos. O sea, cuando tú, Milet, quieres hacer algo, quieres tomar en cuenta algo, no lo debes contar para que salga. Porque mucha envidia. Exacto, ella es una mujer que está rodeada de envidia y ella tiene muchos proyectos, pero tiene que ser muy discreta. Que le pida ahí a Jaira la pulserita roja. Ah, sí o no. Ah, la pulserita roja, pues Milet. Para protección, pues. O sea, la envidia, por supuesto. Con su guairurito. La envidia de verdad que existe. Con su guairurito. Sí, pero la gente que te envidia te tira como esa mala onda. Hay gente que, pucha, está fuerte y no le llega. Pero si estás medio de dilucha, vulnerable, olvídate, te afecta un montón. Así que una pulserita roja como ya Jaira nos va a proteger. Bueno, tal vez, gracias. Bueno, las personas que desean hacerse esos baños de florecimiento para que todo el 2020 te venga el amor y el trabajo, al 962740677. Muy bien, muchísimas gracias. Hasta mañana.